Mensaje importante sobre las clases de esta semana, dirigido a directivos de planteles, maestros y por supuesto padres de familia y alumnos. Estamos viviendo un calor insólito, una ola de calor en todo México y esta semana que viene pinta aún más dura. Está pronosticado llegar hasta 45 grados aquí en la ciudad de Monterrey y por eso acabo de tener un zoom y hemos tomado la decisión con las autoridades educativas de que esta semana seremos flexibles. Queda a discreción de los padres de familia y alumnos tomar las clases en línea o desde casa para no exponerse a estos calores. Gracias a Dios no ha habido incidentes, no ha habido tragedias y no las queremos tener. Al mismo tiempo decirles que pues ya esta semana hemos estado poniendo y completando mini splits en todas las escuelas, pero hay algunas, sobre todo en áreas rurales, que no está el tema eléctrico listo, que CFE no ha puesto los pues se le llaman transformadores y no podemos poner mini splits. Lo mal contrario. Quero que hemos tenido que emitir. Y no tenemos as muchas gracias, por su opinión oikkete y dando rico alcantarar nessa en ARTando, constantemente loserciones. Ahora vamos llevar a usar el marzo Chris a las que era esta semana,